Hola amigos de Contra Cultura, Cultura y Rock Ando en la ciudad de Aguascalientes Y desde hace días Supe que Aquí en esta ciudad Está disponiendo Javier Marín Para los que no lo conozcan allá en Zacatecas Javier Marín es el que Hizo El retablo, bueno el que reconstruyó Al que se le encargó en el Sexta de Maliago Gutiérrez Hacer el retablo que se encuentra en la catedral De Zacatecas También expuso ya hace unos años En Zacatecas En el antiguo O en el conocido como ex templo de San Agustín Ahora está exhibiendo aquí En el museo espacio En Aguascalientes, la verdad es que Yo no conocía este espacio pero está bastante Bastante padre O sea, bastante interesante Estoy aquí En el museo, de hecho el museo está por acá Y que es lo interesante De la obra de Javier Marín Que a algunos les gusta Y a otros no Es como este contraste Dos caras de la obra de Javier Marín O lo amas o lo odias Yo en lo particular Siento atracción hacia su obra No es que sea un gran fanático De la obra de Javier Marín Pero si me llama mucho la atención De hecho lo sigo en Instagram Y este Pues ahora que andamos acá En la ciudad de Aguascalientes Pues por qué no Darnos una vuelta por su exposición Y disfrutar un poco Del trabajo de este artista De este escultor Que se caracteriza por hacer obra monumental Y pues compartirla con todos ustedes Vamos a dar un recorrido Vamos a ver que nos encontramos Y pues ahorita nos vemos Yo soy Fernando Cantú Charco Desde el Museo Espacio En la ciudad de Aguascalientes Y esto es Contra Cultura Cultura y Rock Y tierna de Aguascalientes Y tierna de Aguascalientes Y tierna de Aguascalientes La aplicación Quío Y tierna de Aguascalientes Sátland Y tierna de Aguascalientes Y tierna de Aguascalientes Y tierna de Aguascalientes Quinde drag Charco Claroscuro de Javier Marín es una retrospectiva del trabajo del michoacano Compuesta por 70 obras plásticas destacando la escultura, la pintura y la instalación Durante el recorrido podemos apreciar esta interpretación casi religiosa Que se puede ver en la obra de Marín En lo que se puede definir como un contexto apocalíptico del hombre moderno Y sus demonios más vívidos La obra de Marín puede gustar o no Es uno de esos artistas que mantiene una estructura plástica fácil de distinguir Pero que no deja de ser llevada casi a la perfección Pese a las texturas exageradas y rugosas, erróneas e imperfectas Que el artista utiliza como sello característico de su trabajo No podemos dejar de lado la excelente curaduría que se realizó Para poder hacer que Claroscuro de Javier Marín Puede integrara casi de manera orgánica y natural al museo espacio Haciendo que, en lo general, la muestra se vuelva una instalación destinada para ser exhibida En este magnífico espacio Amigos, pues acabamos de salir de ver la obra de Javier Marín La expresión se llama Claroscuro Como les dije hace rato Está en el Museo Espacio, aquí en la ciudad de Aguascalientes Y va a sonar como a redundancia Pero este espacio está mágico Está muy, muy padre No tenía el placer Ni el gusto de conocerlo La verdad es que me ha dejado un excelente sabor de boca este lugar Se presta mucho Para exhibir la obra de Javier Marín A mí en particular Javier Marín siempre me ha tenido como esta Esta relación, odio, amor con su obra Me resulta muy, muy compleja definirla Porque siempre he sentido que es una obra Que está preparada o está diseñada para impactar O sea, la hace bajo un propósito ya muy establecido Como maquetado Como consciente de lograr esta transgresión visual Que resulta muy práctica para ser comercialmente apreciada Para que el público pueda tomarse la selfie Para que el coleccionista pueda presumirla Pero también cuenta con una gran técnica de desarrollo Entonces, en lo particular a mí me genera este choque de conceptos No sé cómo definirlo Pero la verdad es que vale la pena Estará exhibiéndose hasta finales de febrero Aquí en el Museo Espacio En la ciudad de Aguascalientes Si andan por acá Dense la oportunidad de visitarla Tiene un costo de 10 pesos Eso es, híjole, maravilloso Llegar a un lugar como este Pagar 10 pesos Para empezar a ver obra de esta calidad De este tipo Porque, como les digo Pese a que no me gusta este lado comercial Ya predispuesto Es buena la obra Pero bueno, pagar 10 pesos Es una muy, muy buena oportunidad Y cabe destacar que además como bonus track Como elemento que yo les recomiendo Es que al entrar al lugar Me topé con una exhibición muy pequeña Muy concreta Pero muy, muy bien realizada De la obra de Tina Modotti Como ustedes saben Yo soy fotógrafo Yo soy creador visual con la lente Y Tina Modotti siempre me ha impresionado Entonces es como un bonus track Que vale mucho la pena Al visitar el Museo Espacio En la ciudad de Aguascalientes Amigos, pues bueno Yo me despido Ya saben Visiten los museos En la ciudad que estén Visiten los museos Y no sean el turista Que va a los museos Por decir que conoció una ciudad Gracias a sus museos Sean el turista Que conoce la ciudad En su centro histórico Ahorita voy al centro A caminar, a conocerlo A vivir a la gente A sentir a la gente Eso es conocer una ciudad Los museos simplemente Nos dan una perspectiva De lo que el arte puede generar En un espacio alterno Que se destina para ser Aquel espacio que albergue Colecciones únicas Y que nos dejan entrever Cuál es la necesidad De esa sociedad De ese espacio Social De ese ente Llamado pueblo En relación A su interacción Con el arte Estos son los museos Conocer las ciudades Con su gente Por lo pronto Yo me despido Yo soy Rolando Cantú Charco No olviden visitar Nuestras redes sociales No olviden visitar Nuestra página electrónica Lo más importante No olviden suscribirse A este canal Donde les aparezca La palabra suscribirse Denle click Inmediatamente después Denle click a la campanita Para que les llegue notificación Cada vez que subamos Un nuevo video Yo soy Rolando Cantú Charco Desde la ciudad de Aguascalientes Esto es Contra Cultura Cultura Y Rock Bye